... Con el permiso de la Presidencia, señoras y señores legisladores. Honrar a un mexicano de la talla de Justo Sierra Menéndez siempre será una empresa difícil y arro, porque representa una figura que en cada momento se construye debido a la importancia de su pensamiento e ideología para la construcción del México contemporáneo. Representante del pensamiento del siglo XIX, su importancia radica en el ser simiente del antiguo régimen que floreció en los albores de la reconfiguración del Estado mexicano. Testigo de las luchas de facciones del siglo XIX desde su adolescencia, se dio cuenta que era obligado trabajar en la causa social que integrara de manera eficaz a nuestro país, por lo que trabajó para crear un gobierno fuerte que aglutinara a todos los que componen la nación mexicana. Como funcionario, supo de la importancia de impulsar desde las instituciones el despegue de la sociedad. Luego del auge económico propiciado por la inversión extranjera, lo cual le permitió dar una nueva visión a la educación en el periodo post-revolucionario. Maestro, pedagogo, escritor, periodista, poeta, político y funcionario, con su ejemplo y tenacidad, formó a una cantidad importante de mexicanos y dio los primeros pasos para establecer una educación pública y obligatoria de carácter nacional depositada en manos del Estado mexicano. Como diputado federal, cuestionó la vigencia de la Constitución Política de 1857 que permitía pequeños cotos de poder a caciques y jefes políticos quienes, constantes batallas por el poder local, impedían la configuración efectiva de México como nación. Justo cierran. Inserto en el poder político del porfiriato como subsecretario de Instrucción Pública en 1899, hizo manifiesto su desacuerdo por la reelección del viejo dictador a quien valientemente le envió una carta en 1892, escribiéndole que la presidencia vitalicia es, cito textual, una monarquía electiva con un disfraz republicano. Fin de la cita. Según lo revela la historiadora Angélica Vázquez, visionario de su análisis, anuncia a Porfirio Díaz que estas prácticas dejarían una puerta abierta a la crisis, las cuales se hicieron efectivas 11 años después. Aún con estos señalamientos, le fue encomendada en 1901 la subsecretaría de Instrucción Pública y logró separar la educación del Ministerio de Justicia, del cual dependía, con lo que logró crear la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes que encabezara el mismo desde 1905 a 1911. Esta ideología que sitúa a la educación al centro del debate público permite la creación de la Universidad Nacional de México en el marco de la celebración del Centenario de la Independencia, la cual se recibió con beneplácito bajo el discurso de una institución de vanguardia para una nación moderna. Luego de la debacle revolucionaria, pocas personas reconocerían su trabajo en favor de la educación mexicana y no fue hasta 1912 que ya Presidente Francisco I. Madero lo nombra Ministro Pleno y Potenciario de México en España, cargo al que desafortunadamente entrega la vida el 13 de septiembre de 1912. Con esta breve semblanza, retribuimos en honor al denominado Hércules obeso, como le nombraban sus amistades más allegadas, por la fortaleza de su pensamiento, por la fortaleza de su convicción en favor de la nación mexicana. Al establecer una ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales que el 26 de enero de cada año el ábaro patrio endea toda hasta el honor al nacimiento de justo Sierra Méndez, los mexicanos reconocemos su entrega a la patria por sus múltiples aportaciones al pueblo mexicano. Así, esta fecha se unirá a las conmemoraciones por los nacimientos de Ignacio Allende, de Benito Juárez, Miguel Hidalgo, José María Morelos, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, como personalidades que constituyen cimiento firme sobre el que descansa la nación mexicana. Por estas consideraciones, las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votaremos positivamente por el presente proyecto de dictamen que no hace más que retribuir mínimamente el reconocimiento a una figura tan importante para la construcción de nuestra nación. Es cuanto, señor presidente.